Hola niños y niñas, ¿cómo están? Estamos ahora en nuestra clase de lenguaje y comunicación. Para eso me debo concentrar muy bien concentrado, concentrada y poner a prueba todo lo que yo ya sé. Bueno, esta clase está destinada para los niños y niñas segundo básico de la Escuela de 70 Ciudad Santiago de Chile. Estamos en la semana 4, que va desde el día 6 de abril de 2020 hasta el 10 de abril de 2020. Les habla la profesora Camila Durán. Vamos a continuación a la clase número 1. Recuerda, solo hacer una clase por día. Recomendaciones. Es tener tu cuaderno rojo o tu cuaderno borrador, tener a mano tu lápiz de mina, goma y lápiz rojo para las mayúsculas y anotar la fecha en la parte superior del cuaderno rojo y el loba que te indicaremos, como en el ejemplo que te va a dar la profesora Sandra a continuación. Ya, en el cuaderno vamos a colocar la fecha con mayúscula. Vamos a poner jueves, 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 2, de abril del 2020. Y abajo, saltamos dos cuadritos y abajo vamos a escribir el objetivo, que es comprensión, comprensión, lectora. En este caso, vamos a leer en bojata el texto que a continuación les vamos a mostrar. Ya, este ejemplo van a tener que hacerlo todos los días según la fecha que usted está haciendo su tarea y escribir el loba. El loba recuerde que puede ir cambiando por tarea. Como indicó la profesora Sandra, el loba de hoy es comprensión lectora. Para esto vamos a escuchar un relato que ella nos va a leer a continuación. Bueno, ahora les voy a leer un texto que se llama Andrés y su mascota. Andrés quería tener una mascota. Su papá lo acompañó a la tienda de mascota. Andrés primero miró un hámster y le dio mucha risa. Luego vio un perro que ladró muy fuerte. Después vio unos peces en un acuario. Uno de los peces lo miró e hizo una burbuja. A Andrés le gustó mucho ese pez. Su papá se lo compró de regalo. Era su cumpleaños. Bien, ahora les toca leer a ustedes en voz alta, respetando los puntos y las comas. Una vez que hayan terminado de leer, se van a la página siguiente y responden las siguientes preguntas que salen ahí. Recuerde que para leer con calma tengo que poner en pausa este video. Ahora sí, vamos a escribir en el cuaderno. Primero la instrucción que dice responde en tu cuaderno y las cinco preguntas. Atención, que la última solamente tienes que dibujar. ¿Ok? ¿Qué animal te gustaría a ti? ¿Puedes inventar uno? ¿O puedes pensar en uno que ya existe? La pregunta 1, 2, 3, 4 debes escribir. Si necesitas ayuda, pídesela a algún adulto. Y con esto finalizamos nuestra clase número 1. Y cuando volvamos a la escuela, yo voy a estar muy ansiosa por revisar sus cuadernos y sobre todo por ver qué mascota te gustaría tener. Pasamos a continuación a nuestra clase número 2. Las recomendaciones son tener tu cuaderno rojo o tu cuaderno borrador, tener tu lápiz de mina, goma y lápiz rojo para las mayúsculas y anotar la fecha en la parte superior y el LOA que te vamos a indicar. El LOA es demostrar comprensión recreando a través de dibujo el ambiente en que ocurre esta acción. ¿Ya? Miren, voy a leer la historia de una mujer que es brasilera y que actualmente debe tener como unos 30 años. ¿Ya? ¿Quieren saberlo? Yo estoy muy interesada. Miren, se llama Maya Gaveira Había una vez una niña a la que le gustaban mucho las olas pero no aquellas en las que puedes chapotear en la orilla ni tampoco las que se ven desde los muelles. A esta niña le encantaban las olas super mega gigantescas y quería convertirse en una heroína del surf. No de nuevo Maya le decía a su mamá cuando se iba a la playa. Siempre está mojada y fría y todos los que surfean son hombres pero a Maya no le importaba. Surfear era su pasión. Pues más les vale a ellos que se acostumbren a mí contestaba. Empezó a viajar por el mundo buscó las olas más grandes posibles en Australia, Hawaii, Portugal y Brasil. Maya tomaba el primer vuelo que la llevara a la siguiente granola. Una vez en Sudáfrica surfió una ola de 14 metros de altura la más alta que haya montado cualquier mujer surfista. también ganó casi todas las principales competencias y se convirtió en la surfista mejor pagada del mundo. Sin embargo un día en que estaba surfeando en Portugal una ola la tomó por sorpresa. El muro de agua la aplastó y la sumergió por completo. Maya se rompió varios huesos y estuvo a punto de ahogarse antes de que un amigo la rescatara y le diera primeros auxilios. Después de un incidente tan aterrador la mayoría de la gente temería volver al agua y pensaría cambiar de carrera pero Maya no. Tan pronto se recuperó volvió a la misma playa de Portugal. Me encanta dice ella las olas aquí son grandiosas. Maya Gaveira nació el 10 de abril del año 1987 y es de Brasil y este extracto salió de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. La tarea consiste en lo siguiente es dibuja el ambiente que más le gustaba a Maya Gaveira. ¿Cuál será? ¿Será el espacio? ¿Serán las montañas? Solamente en tu cuaderno tienes que escribir el oa la instrucción y el ambiente que más le encantaba a ella. Quiero dibujos hermosos quiero un mejor esfuerzo así como Maya se esforzaba también quiero lo mejor lo mejor de ustedes. ¿Ya? Y así termina nuestra clase. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3. Recomendaciones tener tu cuaderno rojo o tu cuaderno de borrador tener tu lápiz de mina goma y lápiz rojo anotar la fecha en la parte superior y el oa como te indicamos en el ejemplo de la profesora Sandra. Ya. Ahora el oa al objetivo lo que nosotras queremos que usted aprenda es comprender la función de los artículos. Alcanzamos a ver algo los primeros días de clase pero ahora vamos a completar nuestro conocimiento. Esto lo van a escribir en el cuaderno. Si necesita la ayuda de un adulto pues pídala. Al principio dice ¿Qué es el artículo? Usted me dirá profesora Camila ¿Qué es un artículo? Y el artículo es la parte de la oración que se coloca enfrente del nombre o sustantivo para señalar su género por ejemplo femenino o masculino su número singular o plural e indicar si el nombre no es conocido o no. Ejemplos Ahí en rojo tenemos el la y unos y está la oración Le damos primero la oración de el Dice El perro ladra ¿Tendría sentido si yo pusiera ahí la perro ladra? No, ¿cierto? Por eso nos conviene conocer los artículos El segundo dice La flor es bonita ¿Tendría sentido si yo dijera los flores bonitas? ¿No? ¿Cierto? Por eso lo estamos aprendiendo Y la última dice Unos niños traviesos Yo conozco algunos niños traviesos que están escuchando este video Esto lo debes escribir en tu cuaderno junto con el oa También debes escribir Tenemos artículos y también tenemos artículos definidos ¿Ok? Los artículos definidos se usan cuando nos referimos a algo conocidos Los artículos definidos son El La Los Las Voy a dar un tiempo para que lea los ejemplos usted solito solita Ejemplo Uno El Perro de mi amigo La niña está contenta Los lápices de Andrés y las luces del auto Entonces tenemos los artículos Los artículos se dividen en artículos definidos e indefinidos Pero aquí solamente estamos viendo los definidos cuando nos referimos a algo conocido Y esta tarea me encanta porque me encanta que ustedes dibujen ¿Y qué pasa si una vez yo no puedo dibujar algo? ¿Me rindo, me rindo y lloro? No, yo intento que me quede aunque yo considere que me quede más o menos ¿Ya? Escribe el artículo definido que corresponde al dibujo Por ejemplo yo tengo esa tortuga Yo voy a poner el tortuga o la tortuga Tengo que pensar, pensar, pensar y escribir Y así finaliza nuestra clase Yo sé que ustedes están dando lo mejor su mejor empeño están poniendo en aprender ¿Cierto? Y los felicito Clase número 4 Bienvenidos nuevamente a la clase número 4 Nos queda muy poquita yo sé que están dando su mejor esfuerzo Recomendaciones Yo creo que ya las conocen y ya las adivinan Cuaderno rojo lapidemina goma lápiz rojo y anotar la fecha y el logo que te vamos a indicar Vamos a volver atrás Y esto no lo vamos a escribir en el cuaderno porque no lo vamos a escribir dos veces ¿Cierto? Sabemos que hay artículos y que los artículos se dividen en definidos e indefinidos ¿Cierto? Y vamos a conocer hoy día los artículos indefinidos Y estos se usan cuando nos referimos a algo desconocido extraño que no conocemos Los artículos indefinidos son un una unos unas Y voy a dar un tiempo para que usted lea los ejemplos Ya Voy a acompañar en leer los ejemplos Bueno El primero Un gato se comió el pan ¿Conocemos el gato? No ¿Es un gato? ¿Sabes cuál? Una niña del colegio ¿Conocemos el nombre? No Entonces una niña ¿Cierto? Unos perros me asustaron Si unos perros me asustaron en la calle yo no sé cómo se llaman que no son nada Y unas mariposas vuelan Esos son los ejemplos Y esto tú debes escribirlo en tu cuaderno Recuerda que si nos cuesta un poquito no significa que sea malo Significa que tenemos que pedir ayuda Y luego de que tú escribas lo del artículo indefinido vas a escribir esto en tu cuaderno Son ejemplos para ver si entendiste o no ¿Ya? Y cuando volvamos a la escuela yo voy a revisar todos los cuadernos para ver si usted lo hizo bien aunque yo confío aunque yo sé en realidad que usted lo va a hacer perfecto Y con esto terminamos la clase número 4 Y bienvenidos a nuestra clase número 5 Es la última de la semana Y en esta clase vamos a hacer un resumen de ¿Qué aprendí esta semana? La primera pregunta dice así ¿Cuáles son los artículos definidos o indefinidos? y ahí usted tiene que poner cuáles son ¿Ya? Puede pedir ayuda para hacer los cuadros Y la segunda tarea escribe una oración para cada artículo Cuando volvamos quiero premiar a la oración más divertida y traviesa del mundo mundial ¿Ok? Así que voy a leer y espero que me hagan mucho rey Bueno Y así terminamos nuestra semana maravillosa de lenguaje y comunicación Espero que le haya servido y cualquier duda me pueden escribir a mi correo Bueno Un besito Lo extrañamos mucho con la profesora Sandra Esperemos volver a vernos Pronto pronto pronto